El candidato del PAN a la alcaldía de Jalapa, Abel Cuevas Melo, dijo que no entrará en polémica acerca de las posiciones de él y sus contrincantes en encuestas, esto luego de que Dulce María Dauzón rechazara su propuesta de sumarse a su proyecto. En ese sentido, el panista comentó que la invitación fue primero a dialogar, además de que la hizo con conocimiento de causa, ya que de acuerdo a los números de sus encuestas, él es quien va a la cabeza en las preferencias de los jalapeños para la alcaldía de la ciudad. Además, refirió que aunque considera a Dauzón Márquez como un contrincante competitivo, tiene nulas posibilidades de triunfo. Entrevistado luego de una reunión que sostuvo con empresarios, Cuevas Melo indicó que el sector tiene propuestas e inquietudes en temas diversos de la capital del estado por la experiencia que tienen en distintas áreas. Por parte de los empresarios, los temas fueron los estacionamientos, el comercio ambulante, la afectación del centro histórico y los pequeños negocios por la implementación de las plazas comerciales de gran tamaño con tiendas de capital extranjero. Con imágenes de Julián Espinosa para Imagen del Golfo y Selvilla.